Y salí de un lío. Vas a quedar libre, pero con antecedentes. Y la mamá de mi hija me metió en otro. Si quieres ver a Valentina, encuentra un muy buen trabajo. ¡No! 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 Acepta el puesto de secretaria por tu hijita. Y aquí estoy. Porque el amor manda. Solo por telenovelas.